Este es un breve informativo. Y este tipo de obra la apoyamos y también la vamos a ampliar en la provincia a nivel general para que los ríos y cañanas no estén contaminados. ¿Cuántas familias serán beneficiadas? Cuatro familias. ¿Cincuenta y cuatro? Bueno, el problema de la sequía es fruto del cambio climático. Es un problema que no solamente es de Santiago, es del país y del mundo. Hay un gran problema en el planeta y hay un cambio climático que es una realidad y eso ha generado grandes dificultades. Hoy en Santiago tenemos un déficit de un 30% de agua potable, por lo que realmente nosotros llamamos a la población a que ahorren el agua y a que interpreten y lean lo que es el cambio climático. Para que vean que nosotros realmente somos eficientes y queremos darle agua a las 24 horas del día a toda la población. Y por eso estamos construyendo o invirtiendo más de 4 mil millones de pesos en agua potable para prevenir acciones contra el cambio climático. Y por eso estamos construyendo más de 4 mil millones de pesos en agua potable para prevenir acciones contra el cambio climático. Y por eso estamos construyendo más de 4 mil millones de pesos en agua potable para prevenir acciones contra el cambio climático.